Vamos a enviar un corrito de las grabaciones originales de Contenibles de Sinaloa Pero ahora esta noche, con batería, esto se llama el de la super, se lo enviamos De otro rachito ahí en la sierra De allá le entrego estos versos Esto a un hombre de los grandes que es humilde y muy derecho Es amigo del amigo, algunos lo saben bien Ya llegó el todo de la sierra a su gente con él Se le vino al pensamiento, cuando andaba en esa borta Caminando en el desierto con unas vacas de mota Y por cosas del destino, los gringos lo detuvieron Se vino pa' bajalló pa' jalarle de puntero Su clave no se las digo Ya que andamos de milagro Hasta todo fue tristeza, la vida le fue cambiando Tiene apoyo de un gran hombre Que lo aprecia y lo respeta Al 100 con el 01, hombre de mucha experiencia Y ahí le va mi compa, mono Se quiere que se encuentre, viejo Y así son los contenidos de Sinaloa Es una pistola super La que siempre trae pajada Llena una chayene blanca y arradica en la brinada Entre encinos y veredas Trabajando siempre anda Y si se prende la mecha, pues lo más le echamos agua Su familia es lo primero Siempre lo ha demostrado En las buenas y en las malas con él siempre han estado Y estas falsas amistades A un lado se van quedando Y a los que le juegan chueco Ya no se ven por ni un lado Vámonos para Mochila Allá nos está esperando Va a empezar ya la parranda Ya están dos grupos sonando Contenibles y alameños Su corrido están tocando Este hombre no se retira Su super sigue calando